Música 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 Recuerdo que fue mi mente Que nunca podré olvidar Cuando yo te dibujé Aquella parte que soñaba Y así 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 Fui magenta en mi memoria Nunca podré olvidar Cuando soñaba de pie en comida Y ya que tú no estás Que cuando yo te quiero Que cuando soñaba de pie en comida 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 Buenas tardes. 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 Buenas tardes.